Vamos a ver ahora el impulso motor profético. Este impulso motor lo vamos a hacerlo de forma que la preparación no se va a hacer en tempo, sino que se va a hacer un gesto preparatorio sin impulso que va, de alguna forma, a transmitir una mayor energía y preparación para la orquesta. El efecto es exactamente igual que el clásico o que el moderno, pero en este caso vamos a conseguir una mayor tensión y atención por parte de la orquesta. Como ejemplo, utilizaremos nuevamente el esquerzo de la primera sinfonía de Betuña. ¿Lo hacemos?